Hola chicos, otra curiosidad de este planeta es la cantidad de dientes que puede llegar a tener ciertos animales. Por ello muchos se preguntan, ¿cuál es el animal con más dientes del mundo? Lo cierto es que no es el ratoncito Pérez, como dice el acertijo, sino que el animal con más dientes es el pez gato. Concretamente tiene 9.280 dientes. Así es este pez que vive en Asia y América, es el que tiene más dentadura y más completa, superando de lejos incluso a los tiburones.